A mis 16 Anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco, un soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca se volvieron Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura Cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy en esta edad Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste y más oscura yo Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco, un soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Me gustó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!